amigos bienvenidos al rincón del conocimiento hoy con un nuevo vídeo vamos a hacer una antena tdt con todas las normas y de acuerdo a todo lo que está establecido para colombia que vamos a utilizar vamos a utilizar un splinter splitter vamos a colocar cinco terminales vamos a utilizar cinco terminales vamos a utilizar tres pedazos de cable coaxial cada uno de diferentes medidas vamos a utilizar uno más que va a ser lo que va al final de nuestro splitter y las herramientas que vamos a utilizar es una navaja cinta aislante una regla listo mis amigos entonces pues entremos en materia bueno entremos en materia la frecuencia que maneja la tdt colombiana es de 470 megahertz y 790 este es el rango que manejan la frecuencia en colombia entonces vamos a hacer vamos a hacer una suma una división para obtener un tercer resultado que es 630 megahertz entonces en este caso esto sería lo que vamos a trabajar como tenemos un splinter de 3 de 3 partes entonces cada uno de ellos nos va a llevar esta medida 470 630 y 790 listo pero ustedes dirán que cómo se hizo esto entonces va a haber una estándar un punto sobre el cual se va a trabajar sin embargo como lo hice tomé la 150 y lo dividí por cada uno de los puntos esto me da 0.319 y haciendo una aproximación me da 32 centímetros en esta me da 24 centímetros y en esta me da 19 centímetros haciendo la aproximación pero en sí esto es lo que quería mostrar de dónde salida pero en sí esto es lo que quería mostrar de dónde salió y de dónde saqué los valores como ustedes vieron estos son los valores sobre los cuales vamos a utilizar entonces acá me dice que 32 32 centímetros entonces tomamos la regla tomamos la regla y hacemos la medición listo ya teniendo nuestras medidas entonces ahora qué vamos a hacer vamos a proceder uno a colocar a colocar a colocar los las terminales a un centímetro entonces simplemente colocamos las terminales echamos hacia atrás esta telita esto y retiramos esta parte de esta forma vamos a colocar nuestras terminales listo mis amigos entonces de esta forma ya le hemos colocado las terminales a cada uno de los entonces qué vamos a hacer ahora vamos a dividir de acuerdo a la medida de cada de cada pedazo cuánto tiene por lo menos éste tiene 32 la mitad de 32 es 16 entonces qué vamos a hacer vamos a quitar el recubrimiento de esta forma de esta forma entonces así ahora vamos a quitar el recubrimiento de esta forma y nos queda así ahora vamos a coger esta mallita que tenemos acá y la echamos toda hacia atrás de esta forma y acá es donde vamos a utilizar la cinta listo mis amigos entonces así nos ha quedado y así vamos a hacer con los siguientes listo mis amigos estos son nuestras tres partes de acuerdo a la medida que teníamos antes entonces así nos ha quedado 32 24 y 19 listo, ahora que vamos a hacer vamos a colocarlos en nuestro clicker entonces vamos a colocarlo de acuerdo al orden que nos dio acá listo amigos, y así ha quedado nuestra antena bueno, como ustedes pueden ver tiene dos salidas dos entradas entonces vamos a listo amigos, entonces acá tenemos otro pedazo más es algo que como una especie de opcional lo vamos a colocar acá en esta parte así, de esta forma de acuerdo a las medidas estándar, de acuerdo a las frecuencias del TDT en Colombia y ahora se acuerdan que les dije que necesitábamos un cable con dos terminales entonces este va acá y este es el que va directo al decodificador entonces nada pues manos a la obra queda probarlo mis amigos, quiero decirles algo a veces hay personas que progresan a nuestro lado a veces hay personas que les llega todo y a nosotros aún haciéndolo bueno portándonos bien las cosas siguen igual y aún cada vez peor no sientas envidia no te afanes no te desesperes el tiempo de Dios es perfecto salmo 1 dice bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos ni estuvo en camino de pecadores ni en silla de escarnecedores se ha sentado sino que en la ley del señor está su delicia y en su ley medita de día y de noche porque será como árbol plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará listo amigos y llegó el momento de probar nuestra antena bueno como pueden ver está conectado nuestro decodificador ahí está nuestra antena y les voy a mostrar que el decodificador está conectado lo tengo en este momento conectado por cable RCA es lo único que lo está conectado e la forma conectada listo amigos y le métro